Las voces de los Tlaxcatecas se sumaron a la marcha en Chilpancingo, Guerrero, exigiendo justicia para que se castiguen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestros compañeros, Conrado, Mercedes y su pequeño hijo. Buenos días, soy Juan Antonio López Lara, vengo del estado de Tlaxcala. Venimos en protesta por el asesinato de mis tres compañeros, que lo único que hacían es hacer la vida más fácil para cada población. Sin embargo, estamos aquí porque el gobierno del estado no ha puesto cartas en el asunto. No es posible que más de un mes no se sepa de los factores intelectuales de este horrendo crimen. Vamos a exigir justicia a lo largo y ancho del país las veces que sean necesarias. Al mismo tiempo, para conmemorar el Día de los Mártires Antorchistas y honrar a los que han fallecido en la lucha por los pobres de México.